la cantante originaria de michoacán amparo higuera falleció este 14 de enero a los 84 años dejando un legado musical en la cultura popular mexicana con gran tristeza les informamos que nuestra querida amparo higuera suárez ha fallecido apenas en el 2017 el gobierno del estado de michoacán entregó a amparo higuera el premio estatal de las artes eréndira máximo reconocimiento entregado a los artistas y creadores amparo e imelda higuera suárez comenzaron su carrera profesional en el 1955 con su primer sencillo chaparrita consentida los éxitos radiales se contaron por decenas seguramente recuerdas los éxitos el novillo despuntado el vato gacho en otros tiempos ya están cantando los gallos anda paloma y dile busca otro amor de mañana en adelante de mi rancho a tu rancho barrio de jesús matías y ojitos encantadores una aventura fue su último disco en el 2011 y publicaron más de 20 álbumes que consiguieron disco de oro y platino por altas ventas cabe recordar que al fallecimiento de imelda higuera suárez amparo compartía el escenario con mercedes castro ahora le tocó a ella partir descanse en paz i i